¡Saya! ¡Saya! ¡Vale a todos los hermanos de la República de Bolivia! ¡Ya, oda! Este corazón nunca hizo tonto Este corazón no se enamoró Y todo lo que hacía era vacío No me imaginé que vas a llegar Cuando te gustas, te doy la razón Cuando te vayas, te doy el sol Y cuando sonríes, te quiero besar Y cuando caminas, te puede matar Yo nunca supe lo que te iba a pasar No me imaginé que me voy a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné ¡O es amor! Un sonido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tú, amigo Y toda mi gente Es Salvador Maza Con las manos arriba Sin dos palmas ¡Allá vamos! Este corazón no hizo tonto Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacío No me imaginé que vas a llegar Cuando te vayas, te doy la razón Y cuando te vayas, te quiero besar Y cuando sonríes, te quiero besar Y cuando caminas, te puede matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar No me imaginé que me voy a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Es amor Es amor Es amor Es amor Es amor Tu primera vez Nunca imaginé Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tú, amigo Solo tú, amigo Solo tú, amigo Ahora sí Y las palmas arriba ¡Ey! 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 ¡Sos!" ¡Cabona el sol!